Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, tengo una pregunta ¿Cuántos años tienes? Más o menos Pues hice en enero 65 Ni más ni menos 65 Y yo dos años más que ella Que hagan ya Pues la pregunta es Vale, en esos años ¿Cuál es la cosa Que habéis aprendido La cosa más importante Sobre la vida? Una cosa Una cosa sobre la vida Pues lo más importante Que hemos aprendido es Para mí No juntos Lo más importante que he aprendido Es a A querer vivirla A querer vivir la vida Mientras que estás trabajando No te das cuenta Sí Pero yo ahora Que llevo ya 6-7 meses Ya jubilada Es de lo que me estoy dando cuenta Que lo más importante es Vivir la vida Si es con tu pareja Mucho mejor ¿Y cómo vives la vida ahora? Pues ahora La quiero vivir mejor Porque ahora llevo unos meses Que bueno Con unas cosillas Que me han pasado Pero bueno Ahora la quiero vivir a tope A hacer salir más Viajar Y comida por allí Comida por aquí Y todo lo que se pueda Fuera de casa Muy bien Muy bien ¿Y tú José? Pues yo creo que me han enseñado Que el tiempo es solo Y hay que disfrutar El tiempo que tienes Como algo valioso Porque tenemos fecha De caducidad Todos Sí Y hay que procurar Vivirlo Sí Eso es lo que me han enseñado ¿Y cómo lo vives tú? Como pueblo gordo Me gusta ir al bar Me gusta ir a jugar al pádel Voy al gimnasio Me gusta irme por ahí A ver dónde vivía Antiguamente A recordar cosas Cosas de hace ya Muchos años Y me gustaría hacer Viajecitos con el coche Hago por ahí Viajes con el coche Para comer en un sitio O en otro sitio Y eso es lo que me gusta Disfrutar un poco de la vida Ahora que puedo Sí, claro Sabiendo lo que sabéis ahora Si tuvierais 40 años de nuevo ¿Qué haríais De manera diferente Y qué haríais igual? Uy, muchísimas Sabiendo lo que sabemos ahora Sabiendo lo que sabes ahora ¿Qué haríais igual Y qué harías diferente? Pues yo haría A ver, hay cosas Que no las cambiaría Pero desde luego Seguramente que trabajaría Menos duramente que he trabajado Porque yo en mi trabajo He trabajado muy duro Y... Y... ¿Qué haría igual? Pues, no sé Pues estar con la familia igual Y todo esto Pero el trabajo sobre todo Y salir más Porque antes trabajando No salía tanto Salía Pero no tanto Era el trabajo Casa Hijos Y así Trabajo Casa Hijos Trabajo Luego ya los hijos Fueron mayores Pero trabajo y casa Trabajo, casa Sabiendo lo que sea ahora Disfrutaría más Del tiempo libre Por las tardes ¿Y tú, papá? Yo creo que me hubiese buscado Un trabajo De trabajar solo Por las mañanas Y tener toda la tarde libre En lugar de trabajar Por la mañana Por la tarde Y por la noche ¿De verdad? De verdad Había trabajado solo Por las mañanas De 8 a 2 O de 7 a 3 O en fin Algo de eso Y haber disfrutado Tener más tiempo libre ¿Y qué? Hubieras hecho igual ¿Qué hubieras hecho igual? Sí ¿Cómo lo has hecho ahora? Sabiendo lo que sabes Esto lo habría hecho De la misma manera Pues Hombre Lo que Hubiese tenido dos hijas Igual Hubiese tenido Dos hijas 40 años ya Ya me marcha atrás No Y bueno El comportamiento Creo que he tenido Con mucha gente Creo que hubiese sido el mismo Creo que me he comportado bien Con todo el mundo Que ha estado Que ha estado conmigo Me ha pedido algo Pues le he intentado ayudar Sí 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 Se está en mis manos Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Adiós Adiós Se ha liberado de cine Y de Vale ¿Quién se ha liberado de cine? Vosotros ¿Por qué? Teníamos aquí también el vocabulario de cine Pues apruebo De cómo pedir palomitas Pero es más o menos Cómo pedir estas cosas Pues Pedir palomitas pues ¿Y qué vas a decir A pedir palomitas? Quieren pedir palomitas Y una Coca-Cola En serio Yo se supone que tengo que leer eso ¿Sabes? Coca-Cola Coca-Cola light Coca-Cola ¿Quieres Y eso he entendido yo ¿Quieres pedir? Una ¿No quieres palomitas? Pero Pero Porque Habrá escrito deprisa ¿Quieres Palomitas? Y una Coca-Cola light Él lo sabe porque se acuerda Pero si se lo preguntas en una semana Y le dices que no leas No sabe qué pone No sé Bueno Yo te leo aquí con la light Porque Entiendo Entiendo Los jeroglíficos Ejipcios Si no No te lo estuviera La por el resto Pero es que eso Vale A ver Vamos a empezar Te saluda Guyrote Guyrote Música Guyrote Guyrote ¡Gracias!